Voy a coger el espejo porque no sé si se está viendo. Nunca sé si se está viendo nada, ¿vale? No veas qué pastiche me he hecho aquí en este grano. Tengo un brote granuto. ¡Ay, señor! This is what happened to me in my face. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Jaisa y estoy aquí otra vez más en este canal de YouTube en el que hago vídeos... ¿Has terminado ya, cariño mío? ¿Has terminado ya, corazón? Anda, ven que te voy a echar de comer. Creo que los pelos... O sea, mejor no los voy a poder poner. Estoy aquí otra vez más en este canal en el que hago vídeos, pues, sobre todo de maquillaje, aunque últimamente, pues, no he estado muy activa en YouTube, la verdad, tengo que reconocerlo. Y es que, bueno, pues, si me veis la cara de destruida, entenderéis que, pues, llevo un ritmo últimamente muy acelerado y estoy muy cansada. Y no saco fuerza para... Sobre todo no para grabar, porque grabar en realidad a mí me divierte y lo disfruto, pero sobre todo no saco fuerza para editar los vídeos. Así que hoy he pensado, mira, Jaisa, pues tienes que idear algo que no te tenga ocho horas editando. Que es lo que me pasa a mí, que es que me paso, por cada vídeo que veis, probablemente haya echado como mínimo cinco horas editándolo. Es que me quita mucho tiempo y me da pena y de verdad que me gustaría que el día tuviera 48 horas para poder sacarle el máximo partido y poder grabar y poder editar y poder ir a las sesiones de foto y poder trabajar y poder comer pipas, que últimamente lo que más me motiva en el mundo es comer pipas y comer pepinillo agridulce. Hoy, precisamente, tengo un vídeo que yo creo que es una chorrada, que a lo mejor no lo ve nadie, pero que a mí me encantaría ver de otra gente porque es que me parece una sobrana estupidez y a mí me llama un mogollón la atención. Hoy he decidido enseñaros todos mis labiales. Plumping, labiales, gloss, producto que te hace que el labio se vea más gordito. Y voy a estar probándolo y voy a estar esperando cinco minutos y vemos el antes y el después. Y os voy a decir pues cuáles son mis favoritos y creo que voy a terminar con la boca como el culito de un mandril. Vale, y comienzo comentándoos un poquito por qué me gustan tanto este tipo de labiales plumping, regordeteadores de labios que te hacen tener los labios más carnosos, más rojitos y más llamativos. Y es que yo siempre he considerado que, sobre todo, mi labio superior es bastante finito y como que siempre me ha llamado la atención el hecho de tenerlos un poquito más carnosos. Aunque también os digo que estoy contenta con la forma de mi labio y no sé, sí que algunas veces me he planteado el hecho de retocarlo con un poquito de hialurónico y tal, pero no sé, hay días que pienso que sí, que guay, y otras veces que pienso, mira, no, porque es que me gusta la forma de mi labio aunque sea finito y veo un montón de gente que tiene los labios finitos y son súper guapas y súper guapos y no todo el mundo tenemos por qué tener la boca así. Así que es una cosa que yo intento interiorizar de que aunque ahora mismo el canon de belleza estipule es que solo las bocas así son bonitas, yo estoy intentando interiorizar de que no. El primer producto que quería enseñaros hoy, este producto no lo enseño porque sea de lo mejor de lo mejor en el tema Plumping, pero es este Plumping Gel Lipstick de Catrice, que es un labial con efecto Plumping. Y nada, esto simplemente os lo enseño porque considero que los labiales que tienen efecto Plumping, como este en concreto, no son tan efectivos o no son tan potentes como lo puede ser uno de tipo gloss picante. Este por ejemplo no noto que pique nada, de hecho lo veo como una barrita normal y corriente solo que tiene un acabado un pelín más jugoso o más como gelatinoso. Este labial me gusta muchísimo, es el 030 y está disponible en Maquillalia y en más páginas. Este yo creo que lo compré en Primor, es súper bonito, de hecho creo que es o imitación o cron de uno de MAC y lo voy a probar para que lo veáis por supuesto porque es súper bonito. Creo, si mal no recuerdo, que tiene como un rollo como al patiserie de MAC, pero este labial, aunque no lo vengan como Plumping, no hace absolutamente ningún efecto Plumping, ni tiene ese toquecito de algunos labiales como más fresquitos que tienen como un olorcillo o un saborcillo como a mentolín. No, no hace absolutamente nada. Me gusta mucho este labial pero considero que el efecto Plumping es mínimo, inexistente, aunque es muy muy bonito, ya os digo. El siguiente que quería enseñaros es este de Catrice. Este ya tiene extracto de chile, este va en gel y una cosa que me gusta mucho de este producto en concreto es que tiene como un acabadillo como un poco tirando como a coral, se llama Volumizing Extreme Lip Buster de Catrice y este dice que tiene mentol y extracto de chile que aporta un efecto refrescante y cosquillante no aplicar en labios sensibles e irritados. O sea que con este hay que tener un poquito de cuidado. Por cierto, es el tono 010 Hot Plumper y vamos a ver qué tal funciona. El brillito que deja este producto me parece súper súper bonito. Deja como un acabado, como un poquito rosita y deciros que el nivel de picor de este producto en concreto, a ver, esta es de una escala del 1 al 10, yo creo que este tiene un 3 o un 4 desde mi punto de vista. Es un poquito refrescante, tiene efecto como mentolado, de hecho te refresca hasta la boca, te entra como el airecillo más frío dentro de la boca, pero no pica extremamente como otros que tengo, que sí que se nota. Una voluminiscencia, que iba a decir, voluminosidad, voluminosidad. Y bueno, este yo creo que es como nivel principiante. Si ves que no eres capaz de aguantar mucho el picor y tal, yo creo que este va a ser tu producto, además que como gloss es precioso y siempre quieras que no. Si tienes un labio gordito y pones un gloss encima y si tiene un poquito este efecto mentol, siempre se va a ver como mucho más bonito, más resultón. Pero este para mí no es de los más más picantes, ya os digo, ni de los que más efecto plumping hacen de todos los que tengo. Así que nada, vamos a dejarlo unos 3 minutitos, ya os digo. Pongo el reloj y vamos a ver cuál es el resultado del antes y el después. Vale, pues ya hemos terminado los 3 minutitos y a ver, os digo una cosa. Creo que he sido muy rápida en deciros que no pica nada, que es súper agradable y tal. A ver, pica un poquito, ya os digo, tiene un nivel medio de picor, no es de los que más pica de los que he probado. Y bueno, el resultado estáis viendo, me voy a quedar quieta, me voy a callar para que me podáis ver el morro. Yo no es que note una diferencia abismal, sí que veo como un poquito más de brillo, como algo como que se ve como más bonito el labio. Eso sí, una de las cosas que tienen este tipo de gloss plumping es que te dejan el labio hiper mega lisito, o sea, estimula la circulación con ese picante y hace que la textura del labio se vea como muchísimo más suave, más lisa. De hecho, a mí me gusta mucho ponerme este tipo de lip gloss y encima me pongo el labial y queda como jugoso, pero a la vez súper bonito aplicado, queda muy bonito. La verdad, me gusta mucho hacer ese tipo de guarreridas. Y de este, sobre todo, lo que más me mola es que deja ese brillito tan bonito y luego os digo que el picor en tres minutitos ha pasado, o sea que no va a seguir picando durante diez minutos ni nada por el estilo, así que, bueno, pues si no eres muy de poder soportar esos picores, yo este, hombre, te recomiendo que lo pruebes porque ya te digo que es precioso el acabado, a mí me parece muy, muy bonito. El siguiente que quiero enseñar es este, que es el Hot Shot de W7 y este lo habréis visto, si habéis visto algún vídeo mío antes, seguramente lo habéis visto porque es que este yo lo uso un montón. Perdón, de hecho, está por aquí, o sea, estoy gastando un producto en mi vida. Es que nunca había gastado un producto antes. Este es uno de mis favoritos, de hecho, lo he usado un montón y nada, vale un pedillo. De hecho, sale por 2,99, cuesta 3 euros. Dice en la descripción de la web de Primor que da un toque de calor al contacto con la piel. Perdona, pica una barbaridad, es como si te estuvieras resfregando un jalapeño por la boca. Pica muchísimo más que el anterior, la verdad. Luego, lo que más me gusta de este planper es que deja un efecto iridizado en los labios porque tiene como, no sé si se podrá ver ahí el acabado que tiene, que es súper bonito. Tiene como un efecto como iridiscente con rosa, verde... Bueno, es precioso. A mí esto me parece una pasada y espero que no lo descatalogen de W7, la verdad, porque es uno de mis productos favoritos de W7. Voy a estar probándolo, que ya tengo los labios un poquito rojitos del anterior, así que yo creo que ya os digo que voy a terminar con la boca hecha un circo, pero bueno. Este ya, teniéndolo recién puesto, ya me estoy notando como me está viniendo el fuegote a la cara, así que nada, lo voy a dejar reposar unos 3 minutitos y os cuento qué tal va la cosa. Me acabo de dar un talascón en la cara y me acabo de dar un borrazo en los dedos, o sea, ¿se puede ser más torpe? Hostia, que me he hecho esto sangrito con la uña. Bueno, vale, pues ya hemos terminado los 3 minutitos y bueno, después de haberme autoatacado y haberme hecho daño en los dedos, porque es que ni siquiera sentar en una silla, puedo estarme quieta y ser menos torpe. ¿Podéis decir que esto no es precioso? O sea, este gloss a mí me encanta. Diréis, ¿es exactamente igual que el otro? No, la verdad que no. Este es que tiene una iridicencia tan bonita y de hecho yo me veo ya un morraco, como que está empezando a crecer. De hecho, mirad, mi labio superior, o sea, me voy a acercar para que se vea bien. Mi labio superior ya está empezando a decir hello. Estoy poniendo morritos, ¿vale? Mira, si me pongo así, yo tengo así el diadurónico puesto. Es que bonito estoy, estoy muy guapo, ¿verdad? Tengo que decir de mis favoritos, de los poquitos que tengo, que tampoco es que tengan aquí una colección enorme, pero este es de mis favoritos sin duda, simplemente por la iridicencia y lo bonito que queda el labio. Me encanta. Así que este yo lo recomiendo mucho. Suele estar agotado, suele estar agotadísimo, pero si vais a algún Primor y lo veis, yo es que por 3 euros no lo dejaría allí. Y no sé por qué tiene todavía plástico, porque es que las niñas de Primor, yo no sé, obsesión, tienen que ponerle 20.000 fiso a las cosas, luego yo no lo puedo enseñar y que quede bonito. Pero bueno, así con el fiso y todo. Vamos a pasar al siguiente... ¡Oh, es que es que es bonito, eh! Es que me da pena hasta de quitármelo. Vale, ya tengo los labios bastante rojetes, o sea que evidentemente eso va a ayudar a que el siguiente se vea cada vez más grande, pero bueno, tenedme en cuenta que os estoy dando mi opinión sincera, cuánto pican, cuánto no pican. Por cierto, este de aquí, de una escala del 1 al 10, yo creo que pica un 8. Pica bastante, ¿eh? O sea que con este hay que tener cuidadito, si no soportan mucho el tema de los picores... ¡Ay, que se me cae todo! Y el siguiente que os quería enseñar, pues es este, el de Crash, el de la Gotti Makeup, que me costó la vida encontrarlo en Primor, porque estaba siempre mega agotadísimo, y ahora no, ahora está siempre disponible. Se ve que ya ha pasado el furor de este labial. Por cierto, este es en el tono Crystal Clear, y es cruelty free y vegano, cosa que me parece muy guay. Tiene parafina líquida, que eso va a hacer que el labio se vea como más vinilo, más también lo va a cuidar, lo va a tratar, porque la parafina es, ¿ok? Este lo he probado solo una vez, no me acuerdo mucho de si picaba mucho o poco, así que vamos a ver. Buah, el olor de este me está viniendo a la cabeza y es potente. O sea, que este creo que incluso más potente que el Hot Shot. Mi primera opinión sobre este producto es que me encanta muchísimo la forma de la puntita del aplicador, porque ayuda a llegar... ¡Ostras, cómo está picando! El aplicador es muy guay para llegar a todas las esquinas del labio y me está picando una barbaridad. Yo no sé ya si es porque llevo los otros dos antes puestos o es porque este pica un cojón. O sea, perdonadme las palabrotas. No sé si se pueden decir palabrotas en YouTube, pero ya digo, yo digo muchas palabrotas. Y estoy intentando corregirlo, pero digo muchas palabrotas y me está picando mucho. Voy a poner a correr a los tres minutos. ¡Madre mía! Vale, ya han pasado los tres minutitos. A ver, estaré diciendo qué tía más espantosa, qué payasa es la de tonterías que hace. Pero no, os prometo que este me ha picado. Yo no sé si es porque llevo ya los de antes y ya el labio está como más sensibilizado, pero una cosa os tengo que decir. Ya se está pasando, se está calmando un poco. Si yo algún día decido retocarme el labio, ponerme un poco de ácido hialurónico, quiero esto. No quiero más, quiero esto. Sin más. Estoy notando como el labio superior ya sí que está ahí totalmente presente. De hecho, que se nota un montón. Incluso veo esta parte de aquí como más hinchadita que esta. Voy a haceros un zoom para que lo veáis de cerca. Me encanta, de verdad, este labial de la Goti. Es que es hiper mega picante. Cuesta un poquito de trabajo sobrellevar esos tres minutitos primero, pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, yo ya no estoy notando a ver pica todavía, pero no como al principio. Y es que el resultado, el acabado, es hiper mega bonito. No me gusta tanto como el Hot Shot en cuanto al brillo, al color y demás, pero sí que he de reconocer que es que deja unos labios hiper mega bonitos. Esto cumple su función. No me va a dejar nunca unos labios de ácido hialurónico, evidentemente, pero es que yo con esto, de verdad, con esto así natural de día a día, ya sería feliz. Y el siguiente y último producto ya, porque de verdad que no tengo más productos de este estilo, siempre he querido comprarme el Lip Injection, Lip Injection, Injection, de Too Faced, pero es que creo que no son cruelty free, entonces tengo que investigarlo bien. Bueno, en fin, que el siguiente que os quería enseñar es este de aquí, de Essence, que se llama What the Fake Extreme. O sea, este no lo he probado, lo voy a estar probando ahora y vamos a ver si es mejor o peor que el de la Goti o que el Hot Plump de Hot Shot, perdón, de W7. Y aquí nos dice que tiene un 94% de efecto plumping visible. No sé cómo miden estos porcentajes la gente de Essence, pero bueno, ellos sabrán cómo se lo montan. Luego aquí dice que hay un 92% de gente que dice que el plamper se ve, tiene efecto visible y aquí dice un 94% de dicho, o sea, de gente que dice que el producto no reseca tus labios y un 96% de gente que dice que deja un efecto muy bonito, o sea, beautifying, que hace los labios más bonitos y que además deja un efecto tinte en el labio. Así que nada, tengo muchas ganas de probarlo. Y dice que tiene un strong, un fuerte efecto cosquillante y además tiene ácido hialurónico, no sé, lo están pintando muy bien y no se debe de aplicar en labios irritados ni sensibles y se queda en los labios, o sea, stain in lips, dice, o sea que, bueno, pues este también es vegano, es cruelty free y aquí no estoy viendo no, no estoy viendo que tenga parafina como el de la goti, así que vamos a ver qué tal, funciona por cierto, el envase es súper bonito, este envase de... Ah, y dice también que tiene vitamina E y un efecto shiny, bueno, shiny son todos, la verdad. El envase me parece súper bonito, la cajita esta y nada, aquí tenemos el formato clásico de Essence de los brillitos de labios de Essence que por cierto, este es súper neón y como salmoncito, ya os digo, no lo había probado antes, lo compré hace no mucho y ahí estaba guardado en el cajón esperando a ser sacado para este vídeo, así que nada, vamos a probar qué tal. Por cierto, de olorcito, huele a pistolín, pero ahora no me está picando nada, pero nada en absoluto. Mi primera impresión es que es mucho más pastoso que los anteriores, o sea, los anteriores eran como una capita como mucho más ligera, este es como más plastosillo, noto que sí que tiene ese puntito como hidratante, es que es un gloss, los glosses siempre son hidratantes, no hay ningún gloss sobre la tierra que sea resecante, creo yo, pero a ver, huele suavecito, huele como a pistolín un poco, tiene como un poquito de mentón, pero yo no estoy notando absolutamente nada, nada de picor, de hecho, si me veis los labios gorditos, gracias al anterior, al de la gotic, porque este creo que ni está picando, ni está haciendo nada de nada. es bonito, eso sí, porque es un gloss muy bonito, aplicado en los labios queda guay, pero me parece a mí, voy a poner los tres minutos, pero yo creo que aquí no está haciendo nada, aunque me estoy comiendo un poquito y me está picando en la lengua, ¿cómo puede ser que me esté picando en la lengua y no me esté picando en el labio? Ya ha terminado los tres minutitos y deciros que este producto no me ha picado absolutamente nada, no he notado absolutamente nada, o sea que si tenía los labios sensibilizados por alguno de los otros productos con este es que no he notado nada excepto un poquito de frescorcito, es decir que el color es muy mono, como estáis viendo es como un coral así como subidito, pero no noto que me haya hecho los labios más gorditos ni nada por el estilo, el brillito en el labio hace que el labio se vea, hace un efecto óptico y hace que el labio se vea un poquito más gordito, pero yo no noto que me haya recordeteado más los labios como por ejemplo el de Gotti Makeup y me voy a hacer un zoom para que lo veas más claramente. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el vídeo y es que básicamente si fuera cual os recomendaría según qué características estáis buscando como por ejemplo el color, a mí en base al color me gusta muchísimo el Hotshot y además aporta ese efecto plan. El efecto vinilo que deja esto a los labios es absolutamente precioso, o sea que yo este es que es de los que más me gustan en cuanto a color y en cuanto al efecto acabado, el efecto récord deteador. Y luego tenemos por aquí el de Crash que para mí es el que más resultados da visiblemente aunque en cuanto al color ya os digo es totalmente transparente el colorcillo la verdad es que pues ni fun y fa pero en cuanto a resultados visibles de más regordeteador de más plumping y de que se vea el labio visiblemente más gordito este es de los mejorcitos. Están ahí estos dos en cuanto a plumping este sale por 3 euros este sale por casi 11 creo si mal no recuerdo así que hombre pues si no te importa gastarte un poquito más yo creo que este tiene un efecto bastante más potente y bastante más visible el que menos menos me ha gustado ha sido este porque realmente yo este tipo de glosses así como rositas y tal no lo suelo usar aunque en bonito reconozco que me parece mono pero ni fun y fa de hecho me he recordado a uno que tenía yo como hace mil años cuando tenía no sé 19 creo que fue uno de mis primeros gloss plumping que me compré de Essence que ya lo he tirado por supuesto y lo usé un mogollón y no sé lo usaba porque bueno porque era fresquito los labios y tal pero tampoco me hacía gran cosa así que me recuerda mucho a esa fórmula así que nada este lo seguiré usando por supuesto pero no es mi favorito ni muchísimo menos ni creo que se vaya a convertir en uno de mis favoritos aunque el envase yo os digo que me parece chulísimo y nada pues eso ha sido todo por hoy si te ha gustado este tipo de vídeos por supuesto dale a like suscríbete si no estás suscrito y dale a la campanita que está al lado y bueno por supuesto déjame en comentarios lo que te apetezca si usas este tipo de productos si te funcionan si crees que son un rollo una estafa que no hacen nada déjame lo que te apetezca en comentarios por supuesto si tienes alguno que recomendarme que yo no haya sacado aquí o que yo no me conozco todos los productos así que si me quieres dejar en comentarios alguna recomendación te lo agradezco un montón te agradezco que hayas llegado hasta aquí en el vídeo te mando un besote un saludo cuídate muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias.